hola amigos como están el día de hoy mi nombre es esteban y ese es el canal esteban el tapatío en el vídeo del día de hoy voy a hablar acerca de algo que me han estado preguntando en los comentarios y esto es tambores por favor mis efectos de sonido son muy chafas amigos lo que les comentaba vamos a hablar acerca de los clientes así es amigos vamos a hablar de los hermosos adorados preciados y tan queridos clientes hay muchas personas que me comentaron en el vídeo del perfil del tendero que realmente tenemos que ser unos mártires ser muy buenos con todos los clientes y pues si eso tiene mucho mucho de cierto porque si no tienes clientes pues no vendes pero en la tiendita se manejan diferentes tipos de clientes aquí vamos a hablar acerca de ellos si son buenos y no son buenos sé que tratarlos bien sé que tratarlos mal sé que evitarlos bla 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 aquí y en china y en cualquier lado al cliente se les debe de tratar bien yo trabajo en una empresa de telefonía y recibimos muchas muchísimas muchísimas quejas al día y en esta empresa donde yo trabajo nos llevaron a un curso de cómo tratar las quejas que las quejas son muy importantes y si amigos las quejas es parte fundamental y esencial del negocio y aquí viene con las quejas pues los clientes enfadosos los malos clientes los clientes pesados los clientes que vienen a cambiarte un billete de 500 y se llevan un chicle de peso los clientes que te usan como banco los clientes que se quejan de los precios los clientes que son demasiado exigentes o demasiado de cuidar todos estos tipos de clientes que puedes llamar clientes molestos son tus clientes amigos y los tienes que tratar bien en este vídeo vamos a hablar de los tipos de clientes molestos obviamente porque ustedes saben que clientes buenos esos no se tiene por qué hablar de ellos porque son buenos son excelentes te compran mucho y eso es lo más chido pero qué hacer con los clientes malos bueno el cliente número uno de los que vamos a hablar son los clientes pichicateros que es un cliente pichicatero amigos pues es un cliente que todo se le hace caro que en la otra tienda está más barato que porque está tan caro que siempre se está quejando de los precios más de la pasa regateándote también puede llamarse los clientes regateros que a cuánto cuesta la salsa valentina no pues que vale 11 pesos no está muy cara déjamela 10 pesos blablabla que cuánto cuesta el kilo de cebollas no pues que 15 pesos no está muy cara cuánto me dejas esta que está más feita déjamela más barata ese tipo de clientes abundan en las tienditas y aunque nosotros nos dé coraje que lleguen ese tipo de personas porque uno se la pasa todo el día en la tienda y le molesta que le estén regateando porque pues es tu negocio cuando bastó al loxo al walmart y regateas un precio pues nunca porque en una tiendita chiquita como éstas vas a ir a regatear a esos clientes hay que atenderlos muy bien porque porque aunque te compren poquito te dejan dinero acuérdense que en un vídeo les dije que las ventas chiquitas no se deben de desprestigiar porque una tiendita gana de eso de ventas pequeñas así que un cliente pichicatero es una joya no lo dejen ir porque siempre vendrá siempre te comprará dos huevos una rebana de jamón un jitomate y pues tú con esos poquitos piquitos que él te compra se va juntando una cuenta buena y una ganancia buena porque siempre que tú vendes de poquito pues ganas más así que amigos aguanten a sus clientes pichicateros porque nos dejan a la larga un buen ingreso de hecho un día de los clientes pichicateros que yo tengo aquí en la tienda llegó una señora que le tengo súper ubicada que siempre está pichicateando todo y yo no puedo un café no pues dame un aceite no pues dame una bolsa de jabón y total que su cuenta se hizo como de 100 pesos cuando cuentas siempre son de 20 cuando mucho y dije este es el fruto de tratar bien a un cliente amigos nuestro cliente número 2 le vamos a llamar cliente billetón los clientes billetones es no es porque sean clientes ricos no es porque siempre te llegan a las primeras horas de la mañana a la tarde a la hora que les dé la gana ir con billetes de 500 o de mil pesos amigos y creen que tú eres su banco y tienes que cambiar el billete luego te quedas sin cambio eso es un caos aquí lo ideal con este tipo de clientes es que tú como negocio ya debes de tener tu caja de cambio no te puedes quedar sin cambio amigos procura tener mil pesos de cambio en tu caja chica y no tocarlos porque qué pasa que llega una persona que no conoces cliente nuevo que se lleva varias cosas y al rato te paga con 9 500 y ya fue tu cliente billetón ya te quedas sin cambio te quedas sin venta o ya le fiaste ya perdiste tu dinero pues no verdad así que procura tener tu caja chica siempre con mil pesos de cambio para que no estés fiando y no se te vayan las ventas nuevas o ventas de clientes que ya van a tu tienda así que los clientes billetones son clientes buenos porque siempre van a tu tienda no andan pasándose otras tiendas aunque tengan a cambiar el billete tuvo atienden los bien maneja tu ira de que no soy banco y verás que un día ese billete se va a gastar completamente en tu negocio acuérdense amigos toda siembra tiene su cosecha si tú tratas bien a los clientes ellos siempre van a ser fieles a tu negocio cliente número tres lo vamos a llamar el cliente me hace falta un peso cuáles son esos clientes amigos esos son los clientes que siempre llegan a tu tienda y les falta un peso dos pesos cinco pesos para su compra estos clientes también son molestos lo entiendo lo comprendo y me queda muy claro porque pues por tus ganancias en la tiendita son pocas respecto a ciertos productos vendes esta salsa capsul la mejor tú la compraste a 10 y la des a 11 para no verte carero qué pasa con el peso que te quedan a deber pues ya perdiste ya lo vendiste el costo a esos clientes hay que anotarles ese pesito en una lista aunque se molesten amigos porque es muy común que tus clientes se molesten cuando les anotas un peso 50 centavos pero este tipo de clientes ser clientes me falta un peso son clientes que ya se les olvida que te deben a la siguiente que vienen y que puedes con tu dinero y con tu venta y con tu negocio pues acá estamos jugando verdad así si tú empiezas a hacer tu listita de ok te falta un peso te faltan dos pesos a la siguiente que venga se los vas a cobrar y le va a decir ah ok y ya te va a pagar y se les va a hacer una costumbre a lo mejor estar diciendo que te den un peso pero también se les va a hacer una costumbre estar pagando así que amigos a esos clientes simple y sencillamente hay que anotarnos en una libreta para que no nos queden a deber nunca y después de este cliente sigue el cliente número cuatro de los molestos que es el cliente fías este tema ya lo he tocado varias veces en el canal y como ya se los he dicho fíenle solo a personas que conozcan y que sean de toda la vida a sus clientes porque fiar es un arma de doble filo pero es una venta que tienes segura y un cliente que tienes seguro porque al fiarle lo fidelizas y siendo fiel a tu negocio pues va a volver te sigue comprando literal les voy a enseñar la lista negra aquí anotamos a los clientes en la lista negra de los que nos piden fiado si se fijan pues bueno aquí hay muchas rayaduras normalmente anotamos lo que es y la fecha del día en que se les vio y así y así se van todas las cuentas amigos esta es la lista negra nueva que tenemos pequeñita porque luego se pierden se llenan y se pierden y esa la tenemos colgada hay en un lugar con nuestros clientes que son de fiar que son como unos 10 y son clientes fieles amigos al fin y al cabo así que tampoco les haga mala cara a esos clientes pero acuérdense que sean clientes de buena paga o sea que te paguen no le voy a desafiar al vecino que acaba de llegar o al que te queda debiendo un peso a esos no les pides amigos no les pides en el cliente número 5 les vamos a llamar los clientes mascotas y por qué clientes mascotas amigos yo soy pet friendly al 100% me gustan mucho los animales ustedes saben que me encantan los gatos hasta ya les he puesto fotos de mi felicia felicia bueno no sé dónde anda la felicia pero en este tema ven para todo mi amor felicia ven miren amigos aquí está aquí está una prueba de que yo amo a los animales porque amo a felicia y felicia siempre está aquí en la tienda conmigo pero aquí vamos con los clientes mascota ya te voy a bajar mi amor estos clientes traen casi siempre a sus perros sus perritos cachorritos sueltos y llegan y llegan y me mean me mean las cajas de las frutas o me mean del bote de las escobas o se la pasan ustedes saben cómo son los perros y he tenido en veces peleas por este tipo de situaciones que los perros llegan a se orinan o se hacen popó y los clientes se van qué pedo o sea se van y me dejan el cagadero la miadera lo que sea y una vez un perrillo llegó y me orinó una caja de mangos y pues ahí me tienes para empezar sacando todos los mangos que se alcanzaron a chispear y aventándolos a un bote con cloro y agua y luego limpiar la miada y quitar la caja porque pues es desagradable es desagradable que tú vendas un producto que esté en mal estado y la cliente que fue lo que dijo ay pues que hago ya se hizo ni siquiera le limpio amigos ustedes conserven la calma si les pasa eso son clientes tratenos bien tomarse su pastillita de dalai a esos clientes amigos hay que tenerles mucha paciencia serenidad tratarlos bien y si el perro se caga o se mea pues ya nada más le limpias y ya punto nunca te peleas con un cliente porque si te peleas ya no hubiera tu tienda esa vez con la señora pues yo sí le dije que que le limpiaran que sea no pero la señora muy bruta ni siquiera ya se ve pues que hago ay ya vayas a su casa así que ya amigos si les tocan clientes mascotitas pues nada más fíjense donde levanta la pata al perro para que le limpien y nuestro último cliente es el cliente chismes si el cliente chismes que ese es el que llega y se agarra chismeando y chismeando y no se va y no se calle te quita tu tiempo y no te deja hacer vídeos no te deja limpiar no te deja llenar el refri bla 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 esos clientes amigos son muy buenos clientes porque se la pasan viniendo a la tienda y entre más vengan pues más compran verdad así que aguanten los amigos aguanten a los clientes chismositos son de los que más hay en las tienditas llegan que te protiquen bla 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 no le sueltes nada de tu vida personal porque si le sueltas algo de tu vida personal luego se va a divulgar por toda la cuadra y ya sabes lo que pasa que te traen tu chisme y chisme así que amigos que me comentaron en el vídeo de perfil del tendero vente mi amor chúpete que tengo a mi bebé aquí está el vídeo ya se los resolví que hacer con esos clientes los clientes en cualquier negocio son indispensables hasta para una iglesia aunque no vendan porque sin gente no eres nadie amigos perdón por la cortadera o perdón si no si se me va el hilo de lo que estoy hablando pero como llegan muchas personas a comprar pues ya se me olvidan que me había quedado y para dar mi conclusión es que ningún cliente es malo sea como sea te compre lo que te compre porque cliente es cliente amigos por eso cuando trabajas en una empresa te pagan por hacerlo para aguantar a la gente para aguantar a los clientes que es lo que hago yo en mi trabajo y aquí en la tienda pues porque los dueños pues nunca van a aguantar a los clientes a menos que tú seas el dueño como en este caso yo verdad aquí pero en todos los demás trabajos pues tú tienes que aguantar al cliente así sea bien payaso bien mamón y si no lo tratas bien pues te regañan o te corren y tú 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 alguna vez ha sido un cliente mamón y te han aguantado así que amigos sérense amigos tienderos relájense tomen su respiro y cuando les lleguen esos clientes de los que acabamos de hablar acuérdense de mí respiren inhalen exhalen los despachas y le vaya bien y ya amigos no se estresen sean felices tranquilicen se y esto sería todo por este vídeo muchas gracias por todo el apoyo amigos ya casi llegamos a diez mil suscriptores es muchísimo me siento muy agradecido agradecido en verdad gracias por todo su apoyo que siempre me dan y a todas las personas que ya tienen tiempo conmigo les mando un fuerte abrazo y un corazón de Peña Nieto todo mal hecho la verdad se los agradezco de todo corazón yo creí que esto no creo que iba a pasar me siento así como que está pasando aquí cuando lleguemos a diez mil suscriptores voy a hacer algo algo chido para que estén atentos y pendientes del canal porque no se sepan pero ya tenemos dos años aquí en el canal amigos así que gracias a todos los que me han seguido desde el principio y los que siguen a esta familia tendera y tapatilla y chida eso es todo lo que les quería decir el día de hoy traten bien a sus clientes no los traten mal porque el cliente es la base de tu negocio así sean bien objetos trátalos bien me despido amigos recuerden siempre más amor menos odio de eso amigos te van el tapatillo chau chau